Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos en este estudio, como siempre, de Bar La Cancha TV, para comentarles a todos ustedes lo que ha sucedido con la actuación de San Lorenzo. En el partido frente a Estudiantes empató, empató en el nuevo gasómetro, en un partido muy difícil, donde todos teníamos la expectativa de que, más allá de la expectativa en realidad, la necesidad de ver a San Lorenzo ganador, después de haber caído en Avellaneda frente a Racing, y con la gente que lo acompañó en un día de semana, más allá del feriado, estábamos a mucha gente que acompañó el equipo y con la expectativa de verlo ganar, y sabiendo, obviamente, que el rival era un equipo difícil, que venía en pleno ascenso, armado con jugadores como Enzo Pérez, que había salido de River y que formaba parte de este equipo con mucha solidez, que presentó Estudiantes esta tarde, y donde arrancó San Lorenzo con las dudas de siempre, y a favor de Estudiantes, que se ponen ventaja rápidamente. Allí el equipo entró en una duda permanente, en un estado complejo futbolístico que no pudo revertir absolutamente los primeros 45 minutos donde lo tuvo sin funcionamiento, como venía actuando San Lorenzo en los últimos partidos, esperando siempre la reacción, que no venía, y con un estudiante que era más, incluso con la anulación de un gol, con situaciones que había creado para que Estudiantes se ponga en ventaja, en ventaja, y que prácticamente se lleve airoso el primer tiempo, pero en forma más abultada, no solamente con un gol. Pero ¿qué pasó después? Arrancó el segundo tiempo e Insua mete una variante. Lo saca al chico Medina y lo pone al debutante Diego Erazo, el colombiano que había llegado, hacía pocas horas, que no había tenido ningún entrenamiento, ni siquiera había concentrado, pero después de la revisación América charló con el delantero y le comentó que lo iba a tener en cuenta y que iba a ir al banco de suplentes. Lo pone en una posición más adelante acompañado por Vareiro y con el perro Barrios por izquierda. Allí San Lorenzo empezó a tomarle presión, a cambiar el funcionamiento, a ser un poco más incisivo y de manera que los minutos iban corriendo, iba superándolo de a poco, hasta que Perruzzi recibe una tarjeta amarilla y toma una decisión Insua arriesgada de poner otro delantero más. Entra Tarragona y ¿qué pasa allí? Deja tres volantes, Irala lo deja solo en la mitad de la cancha como contención por el otro lado Giai y por el otro lado Braida y acompañándolo a Irala lo pone al perrito Barrios como si fuese un doble cinco adelantado. Empezó a jugar en esa función y San Lorenzo con Tarragona, con Erazo y con Vareiro empezó a crear mayor peligro. Pero no solamente eso, la voluntad de los jugadores, la presión, la actitud que tuvo el equipo empezó a llevárselo por delante a estudiantes que no perdía su línea, que mantenía la convicción y la dureza de un equipo firme. Pero ¿qué pasaba? San Lorenzo era más, era más. Y tomó la rienda del partido. Un Irala que siguió activo, que para mí fue una de las figuras del partido junto a Braida, que jugó un gran partido. Desde fuera del área un remate que rebotó en el travesaño y las situaciones se daban, se daban, se daban, hasta que después de un centro, desde la derecha un cabezazo de Vareiro y logró empatar el partido. Allí San Lorenzo empezó a provocarlo, empezó a lastimarlo a estudiantes y la sensación que quedó fue que el equipo mereció la victoria. Por primera vez, con un sistema arriesgado, con un sistema profundo, sin mostrar tantas debilidades como lo venía haciendo en los últimos partidos, intentó llevárselo por delante a estudiantes y lo pudo hacer con esto que acabo de nombrar, con esa fortaleza anímica donde todos los jugadores pusieron un montón, sobresalió en defensa romana, que se mandó al ataque, que jugó un partido impresionante también, arriesgando por momentos y tratando de que el equipo le sirviera aún más. Después vino otro cambio más, Irala pasó a ser lateral, entró Insaurralde a fortalecer la mitad de la cancha porque el riesgo de ir tan adelante provocaba que estudiantes le combatieran de igual a igual a la mitad de la cancha y estaba disminuido. Por eso el equipo estuvo protegiéndose, equilibrando las líneas porque por momentos estaba desbalanceado, claro, desbalanceado ante esta situación de tener que salir a buscar el empate y después de haberlo logrado. Por eso la sensación que nos dejó comparativamente con lo que fue el empate frente a Unión, también el nuevo asómetro donde el público no se fue muy contento, siluó al equipo frente a Unión, aquí fue todo lo contrario. El público lo vacionó al equipo, lo aplaudió, reconoció el esfuerzo que metió para poder empatar el partido y da esa sensación de que el sábado que viene, cuando San Lorenzo reciba a Tigre, va a poder lograr, si sigue así, si muestra esta actitud, si tiene este empuje, podrá lograr, si Dios quiere, la primera victoria en el campeonato. Pero bueno, las aguas se acomodaron de alguna manera, la gente se fue con un empate ante un equipo duro que venía de ganar, que venía de estar ahí arriba, que venía de formarse como un equipo con características de ser protagonista y además de tener posibilidades realmente de ser candidato a estudiantes. Y por eso la gente lo reconoció al equipo y lo tuvo que aplaudir sobre el final y se fue bastante conforme. Nosotros estuvimos trabajando en la zona baja, estuvimos con los testimonios que en un ratito vamos a estar viéndolos porque hablamos con Romani, hablamos con Diego Erasso, tenemos la conferencia de prensa, por supuesto, de Insúa y queremos que ustedes la compartan con nosotros. Por eso hoy en un programa muy especial, porque estoy solo, no me acompaña ni Mariano Santagata, ni Noel, Mariano seguramente debe estar contento, la tenemos a él y por supuesto con nosotros. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, muy bien. ¿Qué te pareció San Lorenzo? Y otra cosa, ¿verdad? Otra cosa. Ahora sí, era Barcelona en el segundo tiempo. Bueno, no era para tanto, pero bueno, vimos que por lo menos el equipo puso gana, el equipo puso actitud, hubo un cambio radical en el funcionamiento y esto provocó que el equipo se note claramente una mejoría. Nos vamos a ir al momento grosso, porque tenemos varias cosas. El momento grosso lo va a presentar como siempre los amigos de Lunaplas, pero antes quiero recomendarles que la gente de bicicleta JB Corta K Bikes, en todas sus versiones los invitan a todos ustedes para que vean los modelos en Instagram. Bikes, JB Corta K, niños, paseo, damas, absolutamente todo. Y por supuesto, Lubricentro de Sonda en San Juan 3863. Allí te cambian absolutamente todos los fluidos del automotor, que es muy importante. Allí José, que siempre nos atiende muy, muy bien. Y por supuesto, aquí verán la indumentaria de San Lorenzo, la camiseta, la riñonera, que se viene en las clases, del comienzo de las clases. Y ustedes pueden estar participando de nuestro club de amigos de Equipo Desafío TV a través de Mercado Pago. Si ustedes aportan y sale el nombre de ustedes en la cuenta nuestra de Mercado Pago, que es equipo.desafío.tv, allí van a encontrar la posibilidad de participar por esta camiseta de San Lorenzo y por un montón de premios más. A fin de mes vamos a estar sorteando productos de San Lorenzo de los amigos de Todo Punto Cuervo. ¿Sí? Todo Punto Cuervo, que nos brindan la posibilidad de que ustedes tengan estos productos. Nos vamos rápidamente al momento grosso para ver los testimonios y la conferencia de prensa de Rubén Darín y Suba. Dale. Grosso. Campeón volcador, andarín. Dos en uno para cargar y andar. Fuerte, robusto, poderoso. ¡Groso! Campeón volcador, andarín. Dos en uno para cargar y andar. Feliz, feliz por cumplir un sueño, por estar acá en el fútbol argentino, por estar en San Lorenzo. Pues por ahí hay muchas expectativas de lo que pueda dar. Tengo mucho por dar. Creo que hoy fue un buen debut. Me oí un poco triste porque no entró esa pelota. No pudimos llevar la victoria. Pero feliz por debutar, por entregar todo por el equipo. Y eso espero siempre no ahorrarme nada. Si entraba era el debut perfecto, ¿no? Sí, claro. Si entraba era el debut perfecto por cómo se vivió todo. Llegar y jugar de una había sido muy importante. No, pues cuando llegué hice examen y todo. Después hablé con el profe en el hotel. Me dijo que quería llevarme al banco. Sí llegaba el transfer. Y una alegría inmensa. Por ahí muy feliz. De pronto un poco de nervio porque no había estado nunca con el grupo ni un entreno. Pero feliz. Sé que tengo mucho por dar. Sabía que si entraba iba a ayudar mucho al equipo. Y feliz por hacerlo. Creo que vamos partido a partido. Nosotros sabemos la responsabilidad y el honor que es estar en San Lorenzo. Nosotros mismos más que nadie queremos salir de, digamos, no digamos pozo. Porque recién arranca y nosotros tenemos la responsabilidad de ganar lastimosamente. Por ahí no se nos han dado los resultados. Pero como te digo, como dije recién, me quedo con la cara que mostró el equipo en el segundo tiempo. Con esa actitud, con esas ganas. Y nada, muy contento por eso, por los compañeros. Porque como te digo, lo veníamos sufriendo de no poder ganar. Y hoy, bueno, se nos dio un empate. Y yo creo que merecíamos más. Y la verdad me he agradecido con el Chava por ese respaldo. Fue muy duro lo que vimos contra el Racing. Pero como te digo, esto es un grupo que poco a poco se va adaptando a los nuevos jugadores que llegamos. Y poco a poco vamos sumando entrenamientos, vamos sumando partidos. Y como te digo, contento con la cara que dio el equipo en el segundo tiempo. Me quedo con eso. Y yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando. Poco a poco se nos van a dar los objetivos. Y esto es San Lorenzo y tenemos que seguir peleando. Quiero que, niñas generales, el equipo hizo un buen partido. Mucho mejor, obviamente, el segundo tiempo. Teníamos mucha gente joven en el inicio del partido. Entre los 10 jugadores de campo. Y tuvimos, a veces, no tomamos buenas decisiones. Jugamos un poco más apurado a lo normal en el primer tiempo. Creo que el segundo tiempo el equipo hizo un buen segundo tiempo. Levantamos el resultado. Creo que merecimos ganar el compromiso. Sí, es el primer partido del año que terminamos jugando con la misma intensidad en el final del juego. Como habíamos arrancado, ¿no? Creo que el equipo hizo un buen partido. Mucho mejor, obviamente, el segundo tiempo. Obviamente, ustedes lo sabrán. Pusimos en el inicio del partido y en el desarrollo del juego muchos jugadores jóvenes. No es fácil jugar en este club con tanto público, con tanta presión. Y tenemos, la verdad, jugadores jóvenes que ya de a poquito se han ido adaptando. Y ya saben jugar en esas condiciones. Y la verdad que me gustó mucho el juego y el espíritu que demostró el equipo en el segundo tiempo. De a poquito no vamos a ir pareciendo a lo que sucedió las dos temporadas pasadas. Necesitamos trabajo mucho. Ya mañana empezamos a preparar el compromiso el día sábado. Y tenemos que recuperar la fortaleza acá de local. Jugando bien y ganando. Pero creo que estamos en el buen camino. Todavía falta bastante, pero cuando empiece, creo yo, las dos competencias que nos faltan. Primero la Copa Argentina y después la Copa Libertadores. Vamos a llegar en las condiciones que nosotros pretendemos. Y bueno, hemos terminado con la llegada de Erazo ayer. Y esta noche atacan Buenos Aires el Edizamón. Hoy ya vino Luján acá, así que de a poquito estamos armando el plantel. Confitería La Santa Teresita, caterings institucionales, organización de eventos en general. La Santa Teresita, Sarasa 816, Ciudad de Buenos Aires. Ubicado en el corazón de la selva Iriabú. En medio de un entorno selvático único. Conjugando confort y naturaleza. Mercur Hotel Iru, Iguazú, Argentina. Bueno, muy bien amigos, ya estamos aquí en este segundo bloque. Recordando a todos ustedes que la Autofraquito Prestige, ustedes pueden pedir su descuento como hincha de San Lorenzo, José María Moreno, esquina de San Artú. Y la Rumana que tiene todo listo para la ingeniería ambiental, baños químicos, módulos, absolutamente todo. Ustedes si deciden invertir desde el pozo tienen que recurrir a los amigos de la Rumana porque ellos van a ser los que le coloquen los baños químicos para que todos los empleados puedan trabajar tranquilamente en la obra en construcción. Y por supuesto, la camiseta de San Lorenzo, esta réplica espectacular de la camiseta de San Lorenzo, solamente los amigos de Camiseta Jamrock en Instagram, camiseta-jamrock. Esta camiseta la pueden tener si ustedes averiguan, investigan, se meten y le mandan un mensaje a Carla en Camiseta Jamrock que a ellos confeccionan absolutamente toda la indumentaria de San Lorenzo Almagro. Y distribuidora ND que tienen repuestos de inyección y electrónica para el automotor y maquinaria agrícola y náutica tienen que comunicarse al WhatsApp 116324 0331 en Guardia Nacional 1391 que además reparan inyectores diésel. Reparan inyectores diésel la distribuidora ND. Grande un saludo a todos los amigos. Bueno, las sensaciones que nos ha quedado de este San Lorenzo que jugó un partido interesante, que tuvo variantes, que tuvo un montón de alternativas en el día de hoy que no los había demostrado en otros partidos y que nos provocó otra sensación. Esa sensación de que Insuba puede cambiar algunas cosas. Hoy tenemos que recontar la cantidad de refuerzos que han venido, que son 11, que cambió el equipo en relación a Racing, hizo una cantidad de cambios importantes, volvió a poner a Irala y a Perú en la mitad de la cancha, tuvo más dinámica y fundamentalmente lo mejor de San Lorenzo se vio en el segundo tiempo, donde el equipo, como lo explicamos en este primer bloque, el equipo mostró otra actitud, mostró otra sensación y dio una imagen que la gente quería encontrar, más que nada. Quería encontrar una imagen de un equipo que podía parecerse un poco más a lo que fue el campeonato pasado, el torneo pasado, donde terminó clasificado para la Copa Libertadores, donde terminó con una imagen mucho mejor a la que había demostrado en estas primeras fechas de este campeonato. No sé, Eli, qué sensación te llevas vos si viste más o menos algo parecido a lo que vimos nosotros en la tarde de hoy. Sí, la verdad que fue otro equipo en el segundo tiempo, ¿me escuchás ahí? Sí, perfecto. Fue otro equipo realmente, esa cosa de ir para adelante constantemente, los pelotazos, encontraban una cabeza, encontraban un pie, me pareció, ¿cómo se llama el defensa nuevo? Romagna. Romagna. Romagna es una cosa increíble, aparte filtra los pases, eso es algo que no había, la verdad que otro sabor al final del segundo tiempo. Sí, la verdad que sí. Así que, bueno, ahora vendrá Tigre, que tiene que jugar en estas horas con defensa y justicia en victoria. Tigre viene marcado junto a Central Córdoba con uno de los equipos más flojos del campeonato. Después de Tigre viene el gran desafío para este equipo, podés ir a Parque Patricio a jugar el Clásico con Huracán, allí uno podrá tener más o menos una medida de lo que puede llegar a ser el torneo para San Lorenzo, lo que puede llegar a demostrar San Lorenzo en este campeonato. Pero uno espera que el sábado San Lorenzo logra una victoria. ¿Qué sensación nos ha dejado en esta ansiosa imagen que teníamos o que observábamos del equipo cuando queríamos que logre mayor agresividad en el segundo tiempo? Que el equipo no le daba la pelota a Baneiro. Es decir, ¿dónde estaba la mayor posibilidad de lastimarlo a estudiantes de La Plata? Con los centros, con los centros. Le pedíamos al equipo de afuera, le pedíamos al equipo que tirara centro, más allá de que estudiantes ponían dos marcadores centrales y a veces tres que son con bastante altura, más el arquero que salía permanentemente. La gente de San Lorenzo sabe que el sector donde más incisivo es Baneiro o más productivo para el equipo es dentro del área, no es afuera del área. Y le pedíamos al equipo que tirara centro, que observábamos de afuera que una de las chances que podía llegar a provocar situaciones de gol eran los centros a Baneiro. Vino el centro definitivo que logró el empate y que a partir de ese momento la imagen que daba la situación del partido era esa, que tirándole centro lo iba a poder lograr. Y vinieron los centros y nosotros nos quedamos con la actuación de Diego Erazo porque es un delantero corpulento, es un delantero que se peleó con los marcadores centrales, que tuvo dos situaciones dentro del área, por arriba, llegando al cabezazo, una que pasó muy cerca, otra que no pudo, pero que obligó a los marcadores centrales y a la defensa de estudiantes a estar atenta, porque en realidad no lo conocían, todos lo conocen a Baneiro, todos saben la función de San Lorenzo en ataque que cuando hacen ese doble enganche que hace San Lorenzo con Braida y Barrios, que provoca que haya una dupla por izquierda que lastime al rival, bueno, pero no lo conocían al colombiano. Entonces los centros iban a hacer un arma para lastimarlo a estudiantes en defensa. Que bien que, como lo mencionamos anteriormente, no se desarticuló, pero sintió el golpe en el segundo tiempo de un San Lorenzo que intentaba adueñarse en la mitad de la cancha, que jugó la mayor parte en campo de estudiantes de La Plata y que hizo que ese sistema, esa posición que tomó San Lorenzo en campo de estudiantes, lograra tener el dominio de los segundos 45 minutos y que fueron fundamentales para que estudiantes, cuando intentaba una réplica o intentaba atacar, allí crecía la figura de Romagna, porque fue dentro de los defensores de San Lorenzo el que más ganó, el que más se adueñó de ese momento, de esa situación. Y bueno, todos nos fuimos bastante conformes con la actuación del equipo esperando que este crecimiento futbolístico se pueda dar el fin de semana que viene cuando San Lorenzo juegue el sábado frente a Tigre. Nos vamos contentos, nos fuimos conformistas de alguna manera porque vimos que hay una posibilidad, que hay una luz de que todo esto que veníamos hablando en programas anteriores, de que Insúa tenía que arriesgar, de que había que cambiar un poco el sistema, de que había que poner un poco el equipo adelante, y no es porque haya jugado solamente con tres delanteros. Los delanteros obligaron, pero esta situación de cambiar a Perruzzi, que estaba amonestado y que fue medio el cambio obligado, y poner en esa posición, no ponerlo a insaurrar de directo, sino que lo puso a Barrios a jugar de doble 5 para tener más fútbol e intentar de esa manera abastecer a los delanteros y lograr peligro en el área de estudiantes de La Plata. Eso fue el gran cambio, lo manotorio, el gran cambio que logró el equipo. Después, claro, una vez que el equipo empató y que había perdido un poco balance en la mitad de la cancha, sí vino un cambio obligado, que fue sacarlo a Irala, que se había lesionado, y poner a... Irala no, había salido antes... Yai, por Yai, sacar a un lateral por derecha, ponerlo a Insaurralde para equilibrar la mitad de la cancha. Ahí el equipo entró a tener un poco más de equilibrio y de esa manera controlar un poco más el partido si el estudiante se venía con mucho más peligro. Pero bueno, esta es la sensación que nos dejó San Lorenzo y que mucha gente, a través de nuestras redes sociales, ustedes pueden, en Equipo Desafío TV, en nuestro Instagram, o también aquí, en nuestro canal de YouTube, y en America Sport, por supuesto, podrán opinar y disentir de alguna forma con nosotros si no están de acuerdo. Pero yo creo que la mayoría de la gente está de acuerdo con la actuación de San Lorenzo. Los invitamos a todos ustedes a que la semana que viene estén otra vez con nosotros aquí en esta pantalla de America Sport, hacia todo el país, y por supuesto, con todos los amigos, que invitarlos a participar por Mercado Pago en equipo.desafío.tv, allí hacen su aporte y van a estar sorteando, ingresar en el sorteo por todos los productos de San Lorenzo Almagro. Nos estamos despidiendo, un abrazo enorme para todos, y la semana que viene el panel estará completo seguramente. Gracias por acompañarnos. Chau, hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 Gracias.